Un cevichito de caballa pa' ti, un cevichito de caballa pa' mi Un cevichito de caballa pa' ti, un cevichito de caballa pa' mi A mi me gusta el cevichito, con su limón y su ajicito Y si es caballa el más rico, acompañado con su arroz Y me lo como a cualquier hora, como guantugano que soy Con su chichita y su clarito, para que le dé más saber Un cevichito de caballa pa' ti, un cevichito de caballa pa' mi Y también un cevichito de caballa pa' mi Sabroso, un cevichito de caballa pa' mi Y desechura pues hombre